El retroceso que vivimos en la ciudad de Buenos Aires en términos de salud y educación es atroz. Esos son nada menos que candidato a vicepresidente Morales, candidato a presidente Larreta, dos joyas. Pero María, ya tenemos que avanzar con nuestra programación muy dinámica hoy, porque tenemos ya en contacto con la siguiente entrevistada. Sí, está en comunicación Ana Echeverry, socióloga, candidata a diputada provincial de Unión por la Patria, bien, militante del Frente Grande. Ana Echeverry, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto nuestro, Ana, porque, bueno, nos gusta mucho tener contacto con vos, que estás militando en el Frente Grande, Frente Patria Grande, perdón, en el Frente Patria Grande, y además, porque tenemos nuestro compañero que es el Frente Grande, entonces se me traspapelaron las cosas. Somos primos, nos queremos, así que está bien. Nos queremos. Entonces, Ana Echeverry, del Frente Patria Grande, y además, candidata a diputada provincial de Unión por la Patria. Y además, en tu breve reseña, nos informaron que nací de criada en San Fernando, provincia de Buenos Aires. Exactamente. Justo me agarraron, ahora estoy volanteando con mis compañeros, estamos recorriendo acá las calles de San Fernando, con la campaña de Juan Grabois, así que me agarraron volanteando, pero estamos muy contentos. Maravilloso. Bueno, una actividad militante. ¿Y cómo es ser nacido y creado en San Fernando? Sí, es hermoso. San Fernando es una ciudad maravillosa, es una ciudad chica, pues tiene algo de pueblo, medio que nos conocemos mucho entre todos. Yo estoy todo el día de acá, mis amigas también. La militancia, nos conocemos mucho. Casi todos militamos en el distrito hace muchos años, entonces nos hemos visto, hacemos muchas cosas en conjunto. Y es una ciudad hermosa que tiene mucha costra de río, tiene muchas plazas hermosas, muchos árboles, así que San Fernando es hermoso para vivir y para mirar. Excelente. Y entonces, vos nací de criada, socióloga, de la UBA, te decidiste a presentarte como candidata a diputada provincial. ¿Y cuál sería, digamos, tu propuesta, tu expectativa en esta campaña? Bueno, nosotros estamos acompañando la candidatura de Juan Grabois como candidata a presidente dentro de la PASO de Unión por la Patria. Y la agenda que llevamos adelante es una agenda que resumimos en Tierra, Techo y Trabajo, que tiene que ver con, es como una especie de resumen de nuestra agenda política, de nuestro programa político. Creemos que esas son las necesidades mínimas y elementales que tienen que tener todas las personas. Y dentro de eso podemos ir desglosándolo en algunas cosas más concretas, pero venimos trabajando en propuestas de generar y venimos generando lotes con servicios para miles de familias en Argentina. Creemos que en un país que es tan grande, que tiene tantos lugares sin poblar, es un crimen que haya familias que están hacinadas, que no tienen vivienda. Así que creemos que la vivienda es un derecho básico, que quienes trabajan la tierra, los trabajadores rurales, tengan tierra para poder trabajar. Que todo el mundo pueda tener acceso a alimentarse. Hay miles de trabajadores también en la Argentina que son trabajadores de la economía popular. Que queremos que puedan tener acceso a un trabajo con más derechos, en mejores condiciones. Así que esa es nuestra propuesta como más general, que resumimos en Tierra, Techo y Trabajo. Y en concreto ahora lo que estamos planteando, lo que viene planteando Juan y acompañamos, tiene que ver con qué hacer, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros creemos que es una deuda impagable la que tenemos en el país y queremos rediscutir esa deuda, porque en estas condiciones no se puede pagar si no es con ajuste. También creemos que es importante discutir qué hacer con los recursos estratégicos naturales de la Argentina, por ejemplo el litio. Nos parece importante que eso se explote, pero que no se lo lleven las grandes corporaciones. Esa es un poco nuestra agenda en este momento. Hay una agenda que toca temas muy centrales, ¿no? Tierra, Techo y Trabajo, no hay dudas que son derechos esenciales que los cuatro años el gobierno de Macri tiró por tierra y desarmó una construcción que desde los gobiernos de Néstor y de Cristina se había ido ladrillo a ladrillo poniendo para acercarse a lo que es el preempleo y acercarse también a una dignidad de trabajo y del acceso a estos derechos. Pero decime vos, entonces, vos como candidata, llevando las banderas de Juan Grabo y Juan XXIII, como le gusta decir, ¿qué estás proponiendo para ahí, para San Fernando? Para que te vote yo a alguien San Fernando. Sí, como vecina. Es que yo soy de caneta y he jugado por la primera sección, no por San Fernando, sino por toda la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que en la provincia me parece importante... Creo que tiene muchos sectores con una enorme carencia, ¿verdad? Enormes, enormes. Sí, está bueno aclararlo, porque hay un prejuicio, ¿no? De que por lo que hay en la zona norte, bueno, igual la primera va a estar parte de la zona oeste también. Pero hay una idea de que estos sectores no viven personas que están en malas condiciones, que no hay tanta pobreza, y en realidad hay un montón de desigualdad, sobre todo, y gente que vive en muy malas condiciones, así que para nosotros es muy importante que en esta zona retomemos esta agenda y trabajemos con fuerza. Es una locura que en un distrito como San Fernando, como San Isidro, Vicente López, que hay un poder adquisitivo enorme en un montón de familias, y que la municipalidad, las gestiones recaudan muchísimo en impuestos, no se invierta en los barrios populares, no se invierta en esas cuestiones tan básicas y tan elementales. Para nosotros siempre esa va a ser la prioridad. Ahora, después desde la provincia de la legislatura, nos puede hacer lo que es que el gobierno de Axel, la verdad que viene trabajando muy bien, compartimos y acompañamos mucho. Lo que nos gustaría es poder seguir profundizando políticas en el sentido que se vienen planteando, ¿no? Profundizar, por ejemplo, no sé qué hacer con las personas que salen de la cárcel. Nosotros tenemos un proyecto a nivel nacional, que es un proyecto de ley contra la reincidencia, que es que la gente cuando sale de estar detenida acceda a un puesto de trabajo organizados en cooperativas. Esas políticas de inclusión social también son políticas de seguridad, para que las personas no vuelvan al delito. La reincidencia es altísima en nuestro país. Siete de cada diez personas que salen de la cárcel vuelven a delinquir, porque no tienen oportunidades. Bueno, Axel viene planteando una agenda en ese sentido. El plan Cunitas se desarrolla en cárceles para que tengan oficios, para que puedan trabajar. Queremos seguir trabajando con la inclusión de esa población. Por ejemplo, programas de empleo para esas personas. Queremos trabajar la cuestión ambiental. En la provincia de Buenos Aires hay cientos de miles de cartoneros que trabajan en pésimas condiciones. Luján, que parte de nuestra sección, tiene el basurero a cielo abierto más grande del país. Bueno, ¿qué hacer con esos compañeros para poder terminar con los basureros a cielo abierto y generar buenas condiciones de trabajo? Queremos una ley de envases con inclusión social, que promueva que los empresarios se hagan cargo de esos productos, de esos envases, y que paguen una pequeña tasa para generar plantas de reciclado. Ese tipo de propuestas venimos trabajando. Excelente. Bueno, son todas... Ya casi que me darían ganas de hacer de la provincia de Buenos Aires. Lástima que yo tengo domicilio en capital. Te voy y te voto. Esa agenda es maravillosa y urgente. Mira, Graciela Cezano, que es una compañera del equipo del Amores Más Fuerte, está haciendo señas, tirando bengalas para hacerte una entrevista. Así que le pasamos a ella. Dale, gracias. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero te quiero comentar que hace poquito conocí la Plaza de San Fernando, maravillosa, es un lugar para ir a visitar, lo recomiendo. Tengo ganas de volver porque la verdad que se presta para eso. Muy linda la plaza, muy lindo San Fernando. Pero ahora te quiero preguntar, toda esta actividad que estás realizando, ¿cómo es percibida por las personas a quienes les comentás? ¿Cómo reciben estas personas las propuestas? ¿Están receptivas o están desanimadas? Más o menos. En realidad, siendo totalmente sincera, que me parece que es lo más importante, es difícil en este momento la política. Estamos en un momento complejo. Creo que hay mucho descreidimiento. Me parece que hago un breve resumen. Yo empecé a militar en el kirchnerismo, en el año 2010. Está muy de moda decir hijos de la generación diezmada, hijos del 2001. Yo soy una hija del kirchnerismo. Yo empiezo a militar en esos años con un Estado que generaba nuevos derechos todos los días, que generaba bienestar social para la mayoría de la población. Y me sumo a militar en un momento de mucha alegría, de mucha transformación y de un Estado muy presente. Y en esos años muchos jóvenes se suman a la militancia. Ese escenario cambió. Después del gobierno de Néstor y Cristina vino un gobierno como el de Mauricio Macri, que destruyó muchísimas de las políticas públicas que se habían hecho. Y también fue destruyendo la moral militante, ¿no? Se nos refería a nosotros como la grasa militante, la grasa del Estado, los ñoquis del Estado. Hubo un descrédito y se trabajó mucho en ese sentido. Después vino el gobierno de Alberto, que fue un gobierno que nosotros militamos mucho, que teníamos mucha ilusión. Y la verdad es que nos decepcionó mucho lo que pasó en estos años. Fue muy difícil impulsar políticas de transformación. Cristina lo dijo, ¿no? El país crece, pero la plata se la van a llevar cuatro vivos. Y efectivamente estamos viendo que en un gobierno que es nuestro, la Argentina crece, pero no hay la redistribución y hay cada vez más pobreza. Entonces yo creo que eso llega a la población, llega a la militancia. Y hay mucha decepción. Así que estamos trabajando muy fuertemente para poner en valor el trabajo de las militancias, lo que hacemos todos los días, para recuperar esos valores por los que empezamos a militar y el espíritu de nuestra militancia, que es de transformación. No queremos administrar la crisis, no queremos que la política tiene que administrar nada más la crisis. Creemos que tiene la potencia de poder transformar. Yo no me hace corto de la pregunta. La gente en la calle nos recibe más o menos. Hay gente que todavía tiene un poco de esperanza, hay gente que está muy desilusionada. Sí sentimos y vemos que hay mucho amor a Cristina. Cuando hablamos de sus ideas y hablamos de su gestión, ahí sí hay gente que dice, bueno, si están con Cristina, estamos con ustedes. Pero el resto está un poco difícil.